Música Los abrazo desde este lugar y hoy quiero recomendarte que vivas una vida extraordinaria, una fe sin fronteras, que dejes que el Espíritu Santo de Dios te traiga la revelación. ¿Sabías que toda la gente se levanta todos los días con una fe humana? Claro, porque para salir a trabajar la gente se levanta con fe creyendo que todo va a salir bien, a la escuela, al trabajo, a todo lugar secular. Es una fe humana. Pero hoy yo te quiero hablar de esa fe que trasciende, emuná, una fe inmovible, que va más allá de la realidad. Por eso dice la palabra del Señor que debemos tener una fe no por vista, porque si nos movemos por lo que vemos no vamos a lograr conseguir el objetivo que Dios nos ha dicho. Es una fe que trasciende más allá de la realidad y que nos levanta. Es el Espíritu de Dios. Es un don, un regalo de Él que está dentro de nosotros. Por eso yo te invito para que le pidas al Espíritu Santo para que el don de fe sea impartido en tu vida. Romanos 1.17 dice, Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por medio de fe y para fe, como está escrito, Mas el justo por la fe vivirá. Por fe y por fe. Tres veces fe. Tres veces donde nos dice el Señor, por fe tú vives. Cada situación que vivimos en nuestra vida diaria es una revelación y un regalo de Dios que nos sostiene sobre la paz de la tierra. Esta fe trasciende y es sobrenatural. Cosas que ojo no vio ni oído o yo son las que ha preparado Dios para todos los que le amamos. Hoy te bendigo y le pido al Espíritu Santo de Dios que te regale el don de fe. Esa fe que trasciende más allá de las fronteras, invisible, que se hace visible para los hijos de Dios. Dios, tú vivirás por fe, dice la palabra del Señor. Los justos vivirán por fe y caminamos tomados de la mano del Dios Todopoderoso, creyéndole a Él, sostenidos por Él, abrazados por su presencia. Te bendigo, bendigo tus finanzas, bendigo tu casa, tu familia, la iglesia, las naciones de la tierra, Colombia, los Estados Unidos, Jerusalén y declaro una fe inconmovible sobre los hijos de Dios, sobre la paz de la tierra. ¡Un abrazo grande! Gracias por ver el video.